Es un beneficio muy grande lo que nos están dando las escuelas y pues más que nada creo que se está enfocando mucho la presidenta en la educación y más que nada pues es el futuro de nuestros hijos y nuestros hijos son el futuro de San Martín, de nuestra comunidad. Tenga la seguridad que este fechado que ha hecho en esta institución va a ser de gran utilidad para todos nuestros alumnos y alumnas de esta institución educativa. A todos ustedes de este estilo, jóvenes estudiantes, la educación es la principal arma para cambiar el mundo. Ustedes jóvenes son el presente y el futuro de nuestro país. La obligación de todos los servidores públicos es esa, servir, ayudar, escuchar a los ciudadanos, escuchar a los jóvenes. No es otra la función de un servidor público. Nosotros desde que entramos hemos intentado hacer lo que está en nuestras manos y más para poder complacer y tener contentos a todos, a todos los mercancías.